Estamos en directo. Bueno, os paráis un minuto que la gente nos conecte. Vale, como tú dices. ¿Qué tal, Chai? Sí, mira, ahora sí. Bienvenidos a todos. Hoy, como veis, estamos en directo desde un sitio diferente. Estamos desde las oficinas de Taraná. Hoy para ello hemos traído a nuestro compañero David Pujol. Ya os comentamos en la promoción y todo esto, que vamos a hablaros de todos los oficinos que tenemos preparados para fin de año. Y en este caso en concreto vamos a hablar con David, que es nuestro experto sobre todo del norte de África, pero bueno, también Turquía, Egipto. Nos va a explicar un poco todas las posibilidades que tenemos para viajar en diciembre. Así que bueno, David, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Cuánto tiempo se inverte cada día, pero bueno. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues sí, hablaremos un poco de lo que tenemos la intención de hacer, ¿no? Porque tal como nos pintan las cosas, cada vez nos lo complican más, pero tenemos unos productos que creemos que os podemos proponer muy bien. Y vamos a empezar por el tema de Egipto, si me parece, ¿no? Sí, que tenemos una salida para este diciembre. Exactamente. Tenemos una salida prevista en grupo Taraná, que es un grupo hecho especial para nosotros, con clientes tipo Taraná siempre, y que tiene prevista al salida el 28 de diciembre, ¿vale? Entonces este grupo es un grupo que pasamos el fin de año allí, donde vamos a hacer el crucero por el vino de cuatro noches y vamos a hacer una estancia en el cario de tres noches para poder ver todo lo más interesante que hay en Egipto. Evidentemente Egipto tiene más posibilidades, pero vamos a basarnos en ocho días porque no tenemos tampoco muchos más días. A mí me sale una duda, porque yo en este momento no estoy en Egipto, tú lo has estado muchas veces. Sí. El tema del crucero, yo he escuchado que es una de las mejores opciones, sobre todo para visitar Egipto, ¿por qué? Por supuesto, hombre, el crucero es nuestro hotel flotante. Tenemos que tener en cuenta que en el Nilo, en el Nilo la vida está todo alrededor del Nilo. Entonces, nosotros empezamos en Luxor en este caso, llegamos a Cairo y viajamos con otro avión hasta Luxor y lo que hacemos es embarcar en nuestro barco, dejamos nuestras maletas y nos ponemos allí en un barquito que no es un de cruceros de vacaciones en el mar ni nada, es un crucero por el Nilo, súper auténtico, con pequeñas o pocas cabinas, no muchas, muy agradable, en el cual vamos a hacer el trayecto navegando y vamos a estar parando en cada sitio, en cada lugar, para hacer los templos que tenemos que visitar, porque ahí es donde está la vida en Egipto, o sea, en el país, ¿no? Sí, desde la antigüedad, de hecho, toda la vida se articulaba alrededor del río. Por supuesto, es que desde allí es donde podían transportar los materiales para construir todos los templos que han hecho, todas las barraidades que han hecho, se han transportado a través del Nilo. Con lo cual, si vamos a entrar un poco en materia, el crucero lo vamos a empezar en Luxor, llegamos a Luxor, lo vimos ya en el crucero y empezamos en Luxor. Al día siguiente, como ya estamos situados en una parte súper importante y fundamental de la cultura egipcia, Luxor, de la antigua capital, allí vamos a visitar los templos de Karnak, vamos a visitar el templo, puramente dicho, de Luxor, y allí también tenemos en la otra orilla el templo del Valle de las Reyes, Valle de las Reinas, Satshepsut, los Colosos del Ennón, todo esto lo vamos a visitar con nuestro guía personalizado para Tarana, que nos va a acompañar y tendremos una sensación muy importante porque si hacemos este grupo, si viajáis por nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que ahora es un momento importantísimo y una temporada alta para viajar a Egipto, el clima es fantástico, podemos hacer las visitas en los horarios óptimos, en verano por ejemplo esto, tenemos que adelantar horarios porque hace mucho calor, ahora es un clima fantástico, estupendo, con lo cual haremos unos timings muy buenos y por desgracia por nosotros y por suerte por la gente que decida viajar, es el mejor momento para viajar a un país como él porque tenemos mucha menos gente, mucha menos afluencia, o sea, si vamos a ver algunos vídeos en YouTube y tal, vas a ver un templo de luxo y vas a ver que ahí aparece el campo del Barça cuando ponen al Madrid, entonces, ¿qué pasa? Allí igual vamos a hacer fotos sin nadie y esto es un aventaje que podemos tener para hacer esto, ¿no? Sí, sí que descubrimos que con mucha gente a la que hemos hablado, sí que ha salido siempre el tema este de que pese a la gravedad de la situación y todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, viajar se ha convertido también, a veces, en los países en los que podemos hacerlo, en un gusto y en un lujo, justamente porque hemos perdido tantas combinaciones de gente. Un lujazo, un lujazo. Nosotros ya hemos enviado gente ya durante el mes de septiembre a Egipto, bastante, individuales, viajes a medida, porque esto es un grupo, pero también podemos montar, evidentemente, viajes a medida para familias, para parejas, para quien sea, y cuando han regresado, porque esto yo es lo que intento transmitir cuando lo vendemos, escuchar, es la mejor oportunidad para ir, evidentemente, siguiendo las pautas que marcan, la normalidad del COVID y toda esta historia, pero es un momento extraordinario, es un verdadero lujo poder estar en un país como este, en esta situación, sin casi, con muy poca gente, no diríamos nadie, hay gente. Con turismo, pero sin turismo de masa. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el crucero lo que hace es esto, vamos a hacer estas visitas, comemos siempre en el barco, tenemos una pensión completa, desayunamos, almorzamos y cenamos, y por las noches navega, te levantas, te despiertas, estás en otro sitio, ves las puestas de sol, las lunas, espectacular, no hay palabras para describirlo, solamente hay que ir. Y luego llegas a los sitios para visitar los templos de Komombo, de Tfu, de Philae, todo esto es una navegación de cuatro noches, en la cual llegas al final, el punto final es Aswan, donde nos encontramos en un sitio estratégico para poder visitar lo que es el templo, para mí uno de los más espectaculares, que es el templo de Abu Simbel, que lo hacemos desde Aswan. Entonces, bajamos Abu Simbel en coche, hacemos toda la parte de Nasser, y visitamos zonas de los poblados nubios, porque la parte del trío Nasser son poblados nubios, que tienen algunos templos más pequeñitos, porque no están tan, no tienen templos tan espectaculares como los que son los géneros en la parte alta del Nino, pero sí que es verdad que son interesantes. Paramos en una casa de unos nubios, donde comemos, vemos un poco de qué manera vive la gente, y visitamos el templo, el templo espectacular de Abu Simbel, que tuvo que ser trasladado por el tema de la presa de Aswan cuando se hizo, porque se quedaba inundado de agua, se trasladó pieza a pieza y se puso en su sitio donde está ahora, que es un auténtico puzzle, casi yo diría que es impensable e increíble, pero sí, sí, lo reconstruyeron, y entero. Lo único que falló es una cosa solo, lo hicieron todo muy bien, pero falló una cosa. En aquel templo es un templo dedicado a Ramsés y a su mujer, la Defertiti. Entonces, ¿qué pasó? Que en aquel templo el sol entraba dentro del templo el día de su coronación y el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños, entraba ahí, por la mañana cuando sale el sol, pum, entra el sol allí y enfoca las cuatro caras de los cuatro Ramsés que hay aquí. Entonces, esto es el día de su aniversario, cumpleaños, y el día de su coronación. Y cuando lo hicieron todo esto, en el siglo XX, esto lo hicimos en el siglo XX, ¿qué pasó? Lo hicieron todo fantástico, pero esto cambiaron un día. En lugar de ser el día 22, ahora no sé exactamente, en lugar de ser el día 23. O sea, calcularon mal, o sea, los egipcios eran más listos que nosotros, o sea, lo hicieron. Es un templo realmente espectacular y tenemos la oportunidad de contemplar un espectáculo único, que es el espectáculo de luz y sonido. Luz y sonido cuando se va el sol, entonces nos sentamos allí y estamos esperando que empiece el espectáculo y se van iluminando las caras de los Ramsés y se va haciendo una historia, nos la cuentan en español, normalmente lo hacen en español y se van a ir mirando, van hablando, entonces estás allí, no sé, parece que estés en otro mundo, entras en la dimensión desconocida, ¿no? Es una historia increíble. Y bueno, y regresamos al barco. Es una tirada importante, pero es una forma de conocer también un poco más el país. Egipto sí que es verdad que es muy desértico, pero vas conociendo y vas viendo lo que es realmente, ¿no? Y como es algo. Y aquella noche, aquella noche que regresamos es la noche de fin de año, lo hacemos en el barco, lo hacemos en la noche de fin de año. ¿El barco solo se mueve de noche? También navega de día, o sea, navega de día, por ejemplo, cuando estamos en el Templo del Luxo, le hacemos todo, a mediodía comemos y ya está navegando por la tarde. Va navegando, va parando, navega también por la tarde, por la mañana normalmente son a las tardes y las noches, ¿vale? Y entonces cuando llegamos a Swan, también a Swan estamos una noche más en el crucero, estamos en el barco, y al día siguiente hacemos lo que es el tema de las falucas típicas de por el Nilo. Ahí tenemos el hotel donde Agaracristi escribió el libro, o sea, es un sitio, bueno, el Nilo, lo que es Egipto, es espectacular, ¿no? Es una de las cunas de la civilización a nivel mundial, bueno, de todo el planeta. Evidentemente, si vas con la mente abierta y te intentas hacer un viaje en el tiempo retrocediendo, imaginándote cómo esto lo han podido construir y cómo lo han hecho, Alex, tú y yo quedaríamos muy bien ahí poniendo piedras por ahí, pero no sé cómo lo han hecho estos tíos. Oye, le quería comentar, el viaje, porque me estás hablando de muchos temas alrededor del Nilo, del crucero, pero incluye también toda la zona de las pirámides en el caído. Sí, claro, sí, sí, empezamos por aquí, pero luego cuando acabamos con el tema de este crucero, estamos en la zona, cogemos un vuelo y vamos hacia el caído, que nunca dejamos el Nilo, porque el Nilo está en el caído. O sea, está en medio del caído, Egipto es el Nilo, exactamente, Egipto es el Nilo, con lo cual el Nilo lo tenemos siempre. Pero vamos al caído, la capital, donde, bueno, evidentemente ahí tenemos que visitar unas cosas importantísimas, que son la zona de Giza, las pirámides, ¿no? Y luego la esfinge, esto no se puede evitar, hay que visitarlo, porque además es, es que no hay palabras, os lo digo en serio, es fantástico, es brilloso, es piel de gallina, es lo que quieras, ¿no? Visitamos aquello, se puede entrar en la pirámide, la gente que quiera puede entrar, no obligamos a nadie, porque las pirámides evidentemente hay que defender, se puede visitar, entonces hay gente que puede tener problemas. El gran bazar, las tiendas, donde encontramos, pues bueno, pues el tema de cerámicas, esculturas, ropa, compramos de todo. Ahí es un gran bazar, como cualquier foto de cualquier país y tal, de estos que puedes encontrar cualquier cosa, que es muy interesante de ver, ¿no? Y también vamos a visitar el Museo Egipcio, que hay que ver, el Museo Egipcio, que es espectacular también. Y tenemos la opción de poder hacer unas visitas opcionales a Memphis, la ciudad de Memphis y Saqqara, que es la pirámide escalonada, una necrópolis súper importante, que también la podemos visitar. En definitiva, un viaje completo, un viaje taraná, un viaje con cariño, con amor para nuestros clientes, pues cuidándolas al máximo, como siempre, que no sabemos hacer otra cosa más. Y ya está, y solamente hay que decidirse, porque es una oportunidad, de verdad, Alex, increíble, para viajar, no a Egipto, a cualquier lugar del mundo. A ver, te quería también preguntar por otro destino, porque ya hemos hablado entre tú y yo, fuera de cámara, pero Turquía es uno de los destinos también que más nos están reclamando, que más gente está viendo por las condiciones, por todo el tema de la gestión. Pues sí. ¿Cómo lo ves tú desde allí? Bueno, la verdad que Turquía se han puesto las pilas desde el primer momento que empezaron a funcionar los viajes. Te diré más. Teníamos que tramitar unos visados, teníamos que revisar una serie de permisos, una serie de cosas. Ahora en Turquía vas con el pasaporte y ni visado ni nada. Solamente la PCR que te exigen también aquí, también en Egipto, pero si te exigen, es normal, pero no tienes que hacer ningún trámite de visado ni nada, solamente en el pasaporte. Con lo cual, se han puesto las pilas realmente y tenemos previsto hacer unas salidas en fin de año. Unas salidas que será concretamente una a Estambul, que será del 30 al 3 de enero, del 30 de diciembre al 3 de enero, que será solamente Estambul, que es una ciudad que se merece cuatro días o más, no te la acabas nunca jamás, y luego tendremos otras opciones saliendo el 26 y 27 de diciembre para hacer un poco más completo de Estambul, y vamos a ir un poco a la Capagoccia, y pasaremos por la parte de Pamukkale, pasaremos por la Cusadasi, el Ceso, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, si quieres, hablamos un poco de lo que vamos a hacer para Estambul, que es una cosa muy clásica, y luego ya te digo un poco lo que sería la extensión de... Bueno, de Estambul es muy fácil y muy sencillo. Vamos a coger un avión del 30 y volvemos del 3, hacemos unos cerrados de entradas y salidas, y ponemos un hotel de que quiera el cliente, pero ponemos cuatro o cinco estrellas, el que el cliente le apetezca, y luego le damos la opción de que ellos decidan qué excursiones quieren hacer. Si quieren hacer unas excursiones con nosotros, si lo quieren hacer por libre, está todo muy documentado, nosotros podemos ayudarles, nuestro receptivo, nuestra empresa ahí que somos nosotros, les va a proponer para visitar la ciudad espectacular, Sabéis, en Estambul, es parte Europa, parte Asia, ahí es donde empieza el continente asiático, de Gabal Europeo, o sea, es una ciudad de las más bonitas que yo conozco realmente, y allí tenemos posibilidades de hacer bastantes cosas, que vamos a mencionar algunas, para que tengan un poco de idea y que lleguen un poco, ¿no? ¿Te parece? Entonces, evidentemente tenemos que visitar la Mezquita Azul, que es un clásico símbolo, tenemos que visitar Santa Sofía, que ahora la han convertido a Mezquita, que ahora va la gente para rezar y hacer culto a partir de hace muy poco, pero que se puede visitar siempre y cuando no estén en oración, por supuesto, también hay que mencionar que una parte la están restaurando, pero se puede visitar sin ningún problema, hay que visitar el Gran Bazar, que es más de 3.000 tiendas, estamos hablando de países que son características del tema de bazares, de compras, de regalos, de pegateos, de joyas... Que son ventaneras por otro lado. Exactamente, son la pera, además están situados estratégicamente en un paso que era un momento dado importantísimo el tema del comercio y tal, ¿no? Pero para ahí, aquello no se ha quedado ahí. Luego hay otro, el Bazar de las Especias, también que se menciona como el Bazar Egipcio, ¿vale? También muy bonito, no se puede perder. La Torre Gálata y luego el Palacio Topkapi, la sede de los sultanes romanos, donde vivían los sultanes con sus arenes y con sus mujeres, habitaciones, ¿no? Que de ello hay que verlo para entender un poco qué significaba todo esto, un poco. Y, como no, como no, como no, coger un barco y hacer crucero por el Bósforo y por el Pueblo del Oro para poder tener las vistas desde dentro del mar que cruza, que cruza todo Estambul hasta el Mar Mármara, hasta el Mar Negro, y allí tienes unas vistas espectaculares, la ciudad con todo en mezquitas, con sus menaretes, cuando cantan en oración, las puestas de sol. Bueno, es una ciudad para enamorarte. Esto es un poco lo que se puede hacer en Estambul y muchas más cosas. Luego me he dejado una cosa que es muy importante. Me gustaría que vayan a ver las, esto que te he dicho antes, las cisternas. Las cisternas, no se las pueden perder, porque cisternas es importante porque ahí han hecho películas. Tú y yo vimos una hace poco de inferno, ¿no? Sí, el inferno, sí, sí. Exacto, lo vimos. Estaba la bomba allí, ¿eh? Pues aquello es espectacular. Aquello hay que verlo. Y aquello que estuvieron los romanos para tener agua de reserva cuando hayan ataques y tal. Pero hay que verlo. Hay muchas cisternas en todo Estambul, pero hay que verlo. Es todo lo que sería Estambul, ¿vale? Y como esto nos sirve para el programa que vamos a hacer del 26 y del 27, ¿vale? Esta parte ya la tenemos un poco ablada, ya la tenemos clara. Y luego lo que hacemos es que nos vamos a Capadocia. Capadocia, para que nos pongamos el contexto, es la típica imagen que nos ponen con los globos aerostáticos. Exactamente, exactamente. En Capadocia te ponen los globos aerostáticos y es recomendable, si el tiempo lo permite, el clima, el aire, el viento, es recomendable hacerlo porque tienes una perspectiva vista de pájaro que solamente lo pueden ver los pájaros y ahora mismo los drones. Entonces, nosotros, si tenemos esta oportunidad de verlo en vivo, es fantástico. Porque la Capadocia es una zona que la naturaleza nos ha dado a nosotros, porque supongo que en su día aquí fue una catástrofe, pero es una volcánica, erupciones, terremotos y tal. Y se han creado unas formaciones de piedra, de rocas, que hacen unas formas tipo chimeneas, con unas capuchas que parece que sean unas setas, luego piedras que se pueden en la roca. O sea, ahí han hecho realmente, se ha hecho una historia increíble que muchos dicen que es un paisaje lunar. Yo no sé, no ha estado nunca en la luna, pero yo no creo que la luna sea tan bonito como la Capadocia, por decir, ¿no? Tenemos la oportunidad de pasear por diferentes valles, estar abajo, ver la inmensidad de la creación de todas estas formaciones con la erosión del agua, del viento, todo lo que se ha creado ahí es espectacular. Y la gente en la época, hace miles de años, cientos de años, miles, construían sus casas dentro de las rocas. O sea, porque es una roca que se puede trabajar bien, la trabajaban y vivían en las rocas. Eso en todo, las montañas son paredes, están agujeradas con ventanas, con puertas, es increíble. Incluso ahora, hoy en día, lo que han hecho muchas cadenas hoteleras y mujeres importantes es hacer su hotel al pie de las rocas para aprovechar la roca para hacer las habitaciones dentro de la roca. Son cuevas, o sea, o tienes cueva. Que, por cierto, para nada, nosotros hemos previsto esto. Esperemos que nuestros clientes tengan la... bueno, que vivan la experiencia de vivir dentro de una roca. Evidentemente, las partes nobles la han hecho adaptadas al entorno, todo esto. No, de hecho, no vamos a tener dos cuevas, pero las habitaciones son realmente de lujo. Evidentemente, todo adaptado, fantástico, y dices, bueno, estoy durmiendo realmente en la montaña, ¿no? Y luego hay una cosa súper curiosa y fantástica de visitar, que en Cagadocia se han descubierto, no hace tampoco mucho, no, 1960 y tantos, que habían ciudades, verdaderas ciudades, debajo del suelo. Bajo del suelo, quiero decirte, cuatro o cinco pisos bajo el suelo, donde vivían 20, 25.000, 30.000 personas en algunas, bajo del suelo. O sea, quiero decir que era un sistema de protección donde tenían sus habitaciones, sus almacenes para comidas, para las aguas, sus tuberías para ventilación, sus iglesias, sus historias, bajando por dentro de las piedras, que realmente se puede visitar también, hay que vigiar a los claustrofóricos, pero es un momento de visitar a los claustrofóricos o no, porque ahora no hay gente, habrá poca gente. Tampoco hay gente, porque claro, imagínate bajar ahí, vas bajando etapas, vas bajando pisos y tal, y vas agachado, era un poco incómodo, seguramente, eran más vejitos, no lo sé, pero bueno, yo me tengo que agachar bastante, pero es impresionante verlo. La capadocia es fenomenal, es una cosa que hay que visitarla como mínimo una vez en la vida. Y cuando la visitas, dices, bueno, me voy a llevar a mis primos, a mi tía, a mis hijos, o a quien sea, voy a volver, voy a volver, ¿sabes? Vale, y después de la capadocia, ¿hacia dónde nos iríamos? Bueno, entonces hacemos una pequeña etapa por tierra, que es muy interesante también, porque recorremos una parte importante, muy importante, una parte de la famosa Ruta de la Seda, ¿vale? Y bueno, es un trayecto que no es corto, pero pasamos el día viendo, visitando y pasando por la Ruta de la Seda, hasta llegar hasta Pamucale, ¿vale? Pamucale, Pamucale, ¿qué te voy a decir yo de Pamucale, no? Pamucale es traducción de Pamucale, Castillo de Algodón. Entonces, aquello en la zona, zona balnearia, donde también motivado por todo el tema del clima, se creó unas montañas, que es este Castillo de Algodón, que es todo blanco debido a la cal del agua, más los minerales de la zona y tal, es blanco como si fuera, es nada, pues es un castillo de algodón, ¿no? Entonces, aquí es una zona, ya te he dicho, balnearia, que sale aguas subterráneas, aguas calientes, que forman unas piscinas en las terrazas, que de un color turquesa, una cosa nunca vista, caliente, la gente en bañador, poniéndose allí en agua, y esta, este Castillo de Algodón, puedes subir al Castillo de Algodón, descalzo, no te dejaré con zapatos. Y la sensación cuando lo pisas, es como si estuvieras encima de Algodón, ¿verdad? No es una roca dura, tienes una sensación increíble, agradable además, ¿no? Parece que me la voy a meter, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado, porque te la puedes meter, pero es una sensación fantástica, que vas subiendo, vas visitando, vas parando en las diferentes piscinitas, pones los pies, ya te he dicho, gente, a veces la gente se pasa, se pone con bikini, con gafas de sol y... Pero bueno, hay muchos también influencers estos que están ahí haciendo sus fotos y tal, tengo algunas fotos yo de influencers ahí haciendo... Nosotros hemos estado con mi compañera Conla B, hemos estado en mes de marzo, que fuimos a ver unas cosas, y hemos estado en mes de marzo, y bueno, eso era de ahí, las influencers de ahí haciéndose, bueno, estoy aquí tomando el sol en la playa casi, ¿no? No, mira, lo puedo decir, en diciembre igual no voy a ver tanta gente porque no vamos a ver... No, 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 en diciembre no hay tanta gente, la verdad que es una buena época para ir. Nosotros en marzo tampoco teníamos tanto, y también hemos... Ha ido también nuestra compañera Silvia, también ahora en septiembre, porque ella fue la que fue allí, una de las que fue, que nos dijo, oye, quiero verlo y tal, y ha venido, aparte de alucinada de país, alucinada por el tema, joder, que lo tienen bien arreglado, que lo tienen bien montado por el tema del COVID, está todo bien controlado, las entradas en los monumentos, los hoteles, o sea, que están preparados para esto, que vino incluso sorprendida porque dijo David, creo que están mejor que nosotros, ¿sabes? Con lo cual, esto es una garantía también para nuestros clientes, gracias a Silvia también, hemos podido transmitir a gente la sensación que ha tenido ella, y realmente la gente viene impresionada, aparte de que te digo, no hay tanta gente, ¿vale? En Pamucale también cuando acabamos, acabo con esto en Pamucale, acabamos arriba de la montaña esta, de Algodón, el Castillo, y allí está Iriapolis, que es unas ruinas muy importantes, que era una zona balnearia en aquella época también, que hay un gran anfiteatro que se dice que es de los mejores conservadores del mundo, realmente está fantástico, esto yo lo he visto, y es lo que dicen, pero debe ser verdad, por supuesto, y luego hay una necrópolis muy importante también, que también se visita, se pasea por allí, o sea, esto es un poco lo que se haría en Pamucale, ¿vale? Dicho esto, a partir de aquí ya estamos ya de regreso, porque se nos acaba el tiempo, porque hemos estado en Estambul, hemos ido a Copadocia, hemos estado dos noches, en Pamucale, en el trayecto también estamos dos noches, y luego ya el día siguiente ya cogemos un avión de vía Estambul para avanzar a Barcelona, y también se puede hacer desde Madrid, se puede hacer de donde sea, al principio hablamos de Barcelona, podemos volar desde Madrid también, con lo cual el viaje de Turquía acabaría aquí, pero Turquía no acaba aquí, Turquía, cuando tú haces esto, empieza aquí, porque, como te he dicho, Estambul no te lo acabas, en la Capadocia quieres volver, el tema va con Cali, y luego hay muchas más cosas, luego hay la zona de costa, hay zonas muy interesantes para hacer veleros, para hacer boletas, hay ruinas, Troya, hay muchas cosas interesantes para poder hacer en Turquía. Mira, uno de los temas que ha salido muy recurrentemente, y que hemos hablado muchas veces durante los directos, es que también esto del COVID que nos ha enseñado un poco a frenar un poco la velocidad que tenemos de todo, y que los países no son de un solo viaje, que quizá nosotros nos van a entrar y decir, hostia, pues si ahora vamos a Turquía una vez, pues es que Turquía tiene mucho más, igual nosotros nos planteamos decir, bueno, pues igual para conocer Turquía de verdad necesitamos dos o tres viajes. Entonces, bueno, mínimo, o sea, yo he estado bastantes veces en Turquía, y no puedo, y puedo contarte, te puedo contar y te puedo explicar y te puedo transmitir, y te puedo explicar lo que estoy explicando, pero el video entretenido no lo conozco, no lo conozco, soy profesional de esto, estoy vendiendo, o sea, parece que estoy diciendo una tontería, ¿no? Estado, te puedo transmitir mis sensaciones, lo que pasa, las sensaciones que yo te puedo transmitir, lo que hay, más la documentación que tú vas a tener, que te vas a informar, esto te sobrepasa, no te lo acabas, y luego son lugares que tienes que vivirlos, o sea, no hay más, tienes que vivirlos, es que las sensaciones de cada uno en un viaje alex, tú lo sabes, o sea, yo te puedo contar mi vida, pero cuando llegas tú a Busimero, o te llevas a Pamukkale, o te llevas a la cabalos, y dices, hostia, tal cual. Entonces, este me ha contado, pero se ha quedado corto, porque no, 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 es que te voy a tener experiencia en eso, ¿no? Entonces, los viajes a Turquía, o a Egipto, o a cualquier país del mundo, ¿no? No hace falta que sean países con tanta historia, tanta cultura, y tanta rebomborio, sino en cualquier país del mundo, si quieres conocerlo, si estamos en nuestra ciudad y no la conocemos, llevamos muchos años. Exactamente. Con lo cual, es un país para repetir, este y todos los que tú puedas vender, o aconsejar a los clientes. Bueno, esto ha salido un poco Turquía, no sé si te pega un rollo, ¿no? Pero no, me ha encantado, con la historia me encanta. Y bueno, y por último, bueno, teníamos planeado un viaje también a Marruecos, pero por condiciones, por cómo está el tema de la pandemia, y bueno, la situación en general, pues no va a ser posible sacarlo, pero tenemos la posibilidad de hacer la medida, y además Marruecos es uno de tus puntos fuertes. Sí, el hecho de toda la vida. Pues en mi casa, en mi segunda casa. A veces, a veces la primera de día, pero bueno. ¿Qué podemos esperar de un viaje a Marruecos? Bueno, para Navidad, Diciembre, Fin de Año... Bueno, es cierto lo que has dicho, debido a la pandemia y tal, nosotros tenemos una operación que hacemos, ya sabes que cada año la hacemos, y hacemos un vuelo especial para llegar donde queremos llegar, donde nos gusta mucho y nos interesa que la gente conozca, que es la parte del sur de Marruecos, la parte donde están las casbas, la parte del desierto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues levantábamos un avión y hacíamos llegar este avión directo, porque los excesos no son fáciles. Tienes que ir vía Casablanca, vía FED, vía... Bueno, hay que hacer. Entonces, en fin de año, siempre hacíamos esto, y levantábamos aviones. Dicho esto, claro, la situación nos recomienda y nos aconseja que nos pidemos de la moto y que decidamos no hacer este avión, porque esto comporta un riesgo muy importante. Dicho esto, no pasa nada. Tenemos aviones regulares, hasta ahora tenemos aviones regulares, que podemos hacer viaje a medida. También podemos ver la parte del desierto, por supuesto, pero ahí tenemos que ampliar un poco más el abanico, porque tenemos que buscar los puntos de entrada, ¿vale? Los puntos de entrada en vuelos directos pueden ser Marrakech o puede ser FED, y yo lo que quiero proponer es una parte más del sur. Con lo cual, o entramos por FED o entramos por Marrakech y nos vamos cruzando los Atlas, o el Alto Atlas o el Medio Atlas por FED. ¿Vale? Yo propondría, por decir algo, para el fin de año, como hemos hecho viajes de la semana a Egipto, viajes de la semana a Marruecos, pues entrar por FED, hacer una noche en FED para visitar la ciudad de FED, espectacular, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, una de las medinas más importantes del mundo árabe, donde visitamos la primera universidad del mundo árabe, la Caraoyín, visitamos el Palacio Real, los Zocos, bueno, las puertas famosas de las ciudades imperiales de Marruecos, bueno, vamos a visitar esta medina, el Zoco también, no deja de ser un gran bazar, o un bazar, pero es de aire libre, por decir algo, igual que el Jalili, pero al final todo es muy similar, ¿no? Entonces, visitaríamos esto y haríamos cruzar el Medio Atlas, el Medio Atlas, cruzando la parte donde está el Fran, que dice la Suiza marroquí, que hay pistas de esquí, la pista de esquí de Caimadén, en Marruecos también hay pistas de esquí, hay dos, ¿eh? Entonces, ahí pasaríamos para allí, cruzaríamos una parte de bosques de cedros, estaríamos cruzando el Atlas, el Medio Atlas, donde hay un cambio de clima muy, muy bestia, o sea, ahí puede estar nevando, pero vamos a llegar luego al desierto, al fútbol, a la zona de Merzuga, y ahí el clima ya es totalmente distinto, durante el día es un clima 22, 23, 24 grados, la noche es cierta y baja la temperatura, por donde el día, puede ser, tal como estamos tú aquí y yo, estaríamos fantásticos, lo mejor yo te diría, incluso calor, tú estarías bien, ¿vale? Entonces, haríamos la parte del fútbol, la parte del desierto, Merzuga, dormiríamos en Jaimas, y descubriríamos un poco lo que es el mundo berebere, el mundo de los autóctonos de Marruecos, los autóctonos son los bereberes, ¿no? Que fueron enviados por los árabes en su día, y esta gente está viviendo allí, en su casa, tranquilo, sin decir nada, sin aglomeraciones, aún existen los nómadas bereberes, que se visitan, que los vemos, si los encontramos, están en toda la jamada, toda la parte del desierto, están por allí con su familia, con sus cabras, con sus historias, con sus burros, sus tromedarios, y hacen su vida allí en el desierto, y son nómadas, cada vez quedan menos familias, la verdad dicen que hay 25.000 familias, pero igualmente son muchas, porque la gente, obviamente, el gobierno les quiere dar un poco más de calidad de vida, porque realmente la vida es muy dura, en invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor, tienen un poco, ellos están un poco, con condiciones, pero se han acostumbrado, al final también, es una cosa que a veces dicen, no, ¿estos estarían mejor en casa viendo la tele? Pues no, yo creo que no, estarían mejor donde están, porque los matarías, ¿sabes? Dicho esto, vemos toda esta parte aquí, y vamos a un campamento, hacemos las dunas, subimos a ver las dunas, puestas de sol de las dunas espectaculares, dunas de Merzuga, Erchevi, bueno, lo hacemos todo esto en 4x4, 4x4 para nosotros, para familias, o sea, se encuentra a nadie, sino familias, cada uno con su coche, y entonces, vamos a ver la posta de eso, subimos con nuestro dormedario, quien quiera puede subir, quien no quiera puede subir a pie, puede ser andando, no hay ningún problema, hay que saber también que el dormedario ahí, es un medio de vida, no es un animal mal tratado, es un animal que forma parte de su vida, es importante en su vida, es fundamental para ellos, para transportarse, para llevar cosas y tal, por lo cual, se puede utilizar o no, pero dicho esto, hay que matizarlo, porque no son animales que están cuidados y queridos, son importantes igual que los burros, los burros en Marruecos, es un animal de extinción aquí, pero en Marruecos, el burro es fundamental, es uno más de la familia, no se sienta en la mesa a comer, porque aún no lo han logrado, pero es uno más de la familia, dicho esto, vamos a dormir en la jaima, vamos a dormir bajo las estrellas, unas jaimas de beberes, nómadas, como los nómadas que encontramos, pero con las alzanas, adaptadas, Alex, adaptadas como si fueras, no sé, una suite, pero es una jaima, realmente una jaima, donde pasas el frío de la noche, aunque estés tapado, porque lo has tapado, pasa el frío, o tienes la sensación de frío, tienes tu camita, un mesito de estar, tienes tu ducha dentro de la jaima, que la gente a veces no se ducha, porque cuando son las 10, dicen, tengo frío, no se ducha, pero bueno, es igual, un día, un día de Guarrindongo, tampoco pasa nada, un día en la vida, este día, esta noche, no me ducho, ya está, y mañana, ya será otro día, ¿no? Y bueno, hacemos toda la parte, las pistas de ahí, visitamos poblados también, en Hamlia, un poblado de gente de Mali, gente que venía haciendo la ruta de Tombuctú, que venían por allí, se han adaptado allí, y bueno, nos tienen su música típica de Mali, que llaman la música Nahua, una música muy conocida, vamos, los visitamos, estamos aquí, nos cantan, tomamos un té, es un viaje de contrastes, de conocer, de vivir, de ver paisaje, de luz, de colores, una pasada, ¿sabes? Y luego estamos en un hotel, en la parte del food, que es maravilloso, con todas las comodidades, pero tipo casca, no son hoteles convencionales, son hoteles que dicen, bueno, esto parece que esté aquí, metido en el sitio, ¿no? En el lugar, entonces, esto vamos allí, estamos durmiendo, y vamos, y luego haremos, lo que yo propongo es, hacer un poco la ruta, de seguir hacia Guargasal, por cruzar toda la zona de la ruta de las cascas, visitando, pues lo que es las gargantas de Todra, las gargantas famosas de Todra, donde hay gente que hace escalada, y tal y cual, y hasta Bulmandades, que hay otras gargantas del Dades, que son diferentes, las gargantas del Dades son, en carretera, que tienes unas vistas fantásticas, maravillosas, es todo un espectáculo natural, ¿sabes? Es una cosa, esta carretera que parece, yo que sé, ¿sabes? Que tienes que hacer unas cuantas curvas, pero luego cuando ves, la ves, y dices, madre mía, ¿no? muy bonita, y ahí tenemos un hotel también muy, bueno, adaptado al entorno, y tal, muy bonito, también ahí es donde vamos a dormir, visitamos el Valle de las Rosas, bueno, todo aquello ahí es muy importante, vemos las casbas, casbas que ya están destruidas, las casbas es una formación de, puede ser una formación, una casba, puede ser una casba, con un grupo de casas dentro, que sea como una ciudad, un pueblo, o una casba, pura casba, una casa, que es una casa protegida, con protección, por decir algo, las casas de Marruecos, o el mundo árabe, normalmente, todos son muy, la gente es muy tímida, la gente no quiere enseñar, no puede ostentar, todas las ventanas siempre están por la parte de detrás, todas unas cosas hechas de adobe, bueno, es una pasada, es que estás allí, no sabes dónde estás, si estos viajes que estamos hablando, es que coges el avión, y dices, bueno, ¿en dónde voy? ¿dónde estoy? Estoy, llevo al lado de Marruecos en dos horas, en Egipto, tres horas y media, en Ruquía, tres horas y cuatro, ¿dónde me he metido yo? ¿me entiendes? Entonces, esto es un plus que tienen estos viajes, ¿no? He dicho esto, estaremos en esta zona aquí, y luego ya, cuando estamos en Dades, ya vamos a cruzar el Alto Atlas, sin haber, sin, no antes pasar, por ahí Benjatu, la casba de Benjatu, que es la casa más importante en Marruecos, que es, donde se firman, un montón de películas, porque toda la parte del sur, firman un montón de películas, Sáhara, yo que sé, Asterix, Jovélix, Cleopatra, los Diem Mandamientos, toda esta parte de allí, es una zona de películas, donde hay los estudios más grandes del mundo, hay tres estudios, uno de los más grandes del mundo, ¿vale? Todo aquello es una cosa que a veces la gente desconoce, ¿no? Y la casa de Benjatu es donde se hizo Gladiator, por ejemplo, ¿no? donde están los reyos luchanos, tal y cual, la joya del Nilo, tantísimas, tantísimas, te podría decir muchas. Pasamos por esta caspa, la visitamos, Patrimonio de la Humanidad, que ahora mismo la están arreglando toda, porque quieren recuperar gente, de familias, de ancestros, que habían vivido, gente que habían vivido, no, yo, y tú, gente que había, que su familia era de allí, y están intentando darle un poco de vida, que ya hay sus cientificas, sus historias, hay algún, algún hotelito pequeño y tal, que también está allí, dentro de la casa, y aquellos hay que visitarlo. Y luego cruzamos el Atlas, vamos cruzando el Atlas, hasta el Tisintisca, el punto más alto del Atlas, que ahí también podemos encontrar Nieme, ¿vale? Porque ahí estamos a dos mil, doscientos, casi dos mil, trescientos metros, bueno, y cruzamos el Atlas, nada, visitando los pueblos de Ereveres, con los mercados que vas encontrando, vamos parando, tiendecitas, mercados, esto, como vamos con nuestro chofe, con nuestro coche, vamos haciendo nuestro ritmo, no tenemos ninguna prisa, no tenemos ninguna prisa, ¿vale? Hasta llegar a Marrakech, y bueno, Marrakech entonces ya, sería ya el punto final del viaje, lo llegamos a Marrakech, proponemos un riad en la Medina, para que se pueda visitar la ciudad de Marrakech, que Marrakech es la capital turística, por excelencia, de Marrocos. Sí, sobre todo. Pues, ¿qué te voy a decir? La plaza de Jemanefna, la cutubia, la menara, bueno, visitar todo lo que es, lo que realmente, Marrakech, visitar el zoco, la Medina, las vueltas con la mena, perderte, bueno, pues hacer todo lo que tienes que hacer por allí, puedes estar también en el palmenar, puedes coger una cabeza, pues, bueno, se puede hacer mil quinientas cosas, incluso visitar la Medina, para visitar también la Medina, que hay allí, ahí también existen, pues bien, tienes cuerdas coránicas, todo lo que hay que visitar, diferentes focos, el foco de la piel, el foco de la madera, es un espectáculo. Es curioso porque Marruecos, seguramente es, o al menos la contención que tiene mucha gente, es como que lo que está más cerca, a menos de aquí, y lo más diferente. Sí, es el país, es el país más cercano, de los países lejanos, no lo voy a decir nunca esto, o sea, a dos horas, o sea, pam, pam, y realmente, te impresiona, yo fui a Marruecos, por primera vez, con 18 años, y he venido a Marruecos, con el primer año, no voy a decir la edad que tengo, porque hay muchos que igual lo saben, pero no lo voy a decir, pero hace muchas años que he ido, es que, por eso te digo que, a veces es más que mi casa, y con 18 años, y cuando bajé de avión, en aquel momento, joder, tuve un shock, porque además coincidí que, llegaban de la peregrinación de la Meca, había mucha gente, con todos vestidos de blanco, y tal, joder, ¿de dónde me he metido? Esto es un cuento, eso es un cuento de Aladín, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? No sé, ¿no? Y de verdad, que sigo yendo a Marruecos, he ido mil veces, he vivido en Marruecos, tú lo sabes, voy continuamente, y no dejo de sorprenderme, o sea, es un país que no me deja de sorprender, siempre conozco, veo, aprendo, siento, vivo, cosas diferentes, en cada viaje que hago, con lo cual, imagínate tú, hablábamos de Egipto, hablábamos de Turquía, pues yo Marruecos, yo he estado, no, no es que quiero decir ninguna realidad, aparte que he vivido un año, pero ¿qué te voy a decir? No sé, no te quiero decir número, pero es que no lo conozco tampoco, ¿sabes? ¿Qué voy a decir? Marruecos y me sorprende igualmente Alex, con lo cual, imagínate tú, si nos queda para vender viajes, ¿es de Turquía? Pues otra vez, ¿has ido Egipto? Otra vez, Marruecos, hombre, hasta que no llegues a la mía, tira, tienes viajes, sí, 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 esto es un poco así. Bueno, yo creo que te he dado un rollo ya, ¿tí y a todos? Yo creo que de los destinos que querían hablar contigo, más o menos, pero yo quería preguntarte una última cosa, en estos momentos, porque se lo pregunta mucha gente también, en estos momentos en que, bueno, tenemos una cierta incerteza, por decirlo de alguna manera, por la situación que estamos viviendo, ¿tú cuál crees que es, cómo queda el papel de las agencias de viaje? Porque al final somos uno de los sectores que, bueno, más afectados, quieras o no, porque la movilidad es muy limitada, viajar, aunque nos gusta mucho a todos, pues ahora mismo, pues es, está complicado a muchos países, aunque bueno, como hemos visto muchos otros, sí que podemos ir, ¿cuál crees tú que es el valor que aportamos desde la agencia? Bueno, yo te voy a hacer una cosa, yo creo que el valor es el mismo que teníamos antes, también, porque, sobre todo, agencias como Taraná, que llevamos toda la vida, más de 25 años, casi 30, en el sector del turismo, asesorando a nuestros clientes, dándoles amor, llevándoles a los mejores sitios, controlados, que no tengan ningún incidente, que nosotros estamos pendientes de ellos y tal, esto siempre lo hemos hecho, pero ahora lo seguimos haciendo, y les vamos a mandar siempre a lugares donde realmente se pueda viajar, donde estén las condiciones que sean óptimas, si no, Taraná, hablo por mí, hablo por Taraná, hablo por ti, hablo por todos, supongo, o sea, no va a enviar a ningún cliente a que tengan problemas, nosotros preferimos ser honestos, honrados, es decir, es el momento, no es el momento, y si te mandamos de viaje, vamos a estar contigo, y nos vas a tener presentes siempre, porque siempre estaremos pendientes de ti, como lo hemos hecho siempre, y piensa que en Taraná tenemos clientes de tantos años, desde el día uno, que están viajando ya sus hijos con nosotros, con lo cual nosotros somos una agencia familiar, somos agentes de viajes, que somos familia de nuestros clientes, y queremos captar a más clientes, por supuesto, y captamos porque estos mismos, esta misma familia nos da más gente, y nuestra política, entiendo que tiene que seguir siendo esta, dando la confianza, y dando la seguridad para viajar, y sabiendo que siempre estamos detrás de ellos, esto es mi consejo, pero siempre. Exactamente, sobre todo eso, el hecho de que, que no es solo lo que hacemos ahora, sino que lo llevamos naciendo ya muchos años, y que... Bueno David... ¿Y tú qué haces? ¿Tú vas a hacer algo? Sí, bueno, yo también, quería comentar, ya de pasada, como estamos hablando también, de los viajes de fin de año, que en Taraná también tenemos preparado, un viaje a Bulgaria, que bueno, que vamos a... es un viaje cortito, de ocho días, donde vamos a pasar el fin de año en Plotik, que es una ciudad, prácticamente, de la humanidad, preciosa, con mucho pasado tracio, romano, bueno, una pasada, y tenemos que recorrer, bueno, Sofía, los puntos cínicos, de toda la zona de Rila, con el monasterio, el norte con los Balcanes, para ver también un poco con la gente ahí, a nivel local, que es una parte mucho más tradicional, y que... y bueno, que ya tenemos gente apuntada además, que... y que animamos a todo el mundo, a que, bueno, que todos los trabajos, por ejemplo, que hemos dicho hoy aquí, y muchos más, otros países, luego, sois también a ellos más de una vez, que todos los países en los que podamos viajar, ya estamos... Vamos a la Europa, estamos trabajando con ellos ya. Además, Bulgaria es un país en Europa que es un poco desconocido. Es de los más desconocidos. No es un viaje muy rebajado. Es de los más desconocidos. Con lo cual, a veces hay países que no son muy próximos también, y no nos conocemos. Y Bulgaria es uno de ellos. Y es muy interesante. Es de los más desconocidos. De hecho, bueno, hemos sacado ya un par de grupos este año, y toda la gente vuelve sorprendida, justamente, porque es... Lo que no es que es algo que... O sea, claro que está muy cerca, pero... Ostras, que hago en Bulgaria. Exacto. Y que vuelve sorprendida. Sí. Pues está bien. Muy bien, Alex. Y nada más, David, muchas gracias por compartir aquí un rato conmigo, y con la gente que... Pero no se ha ayudado mucho a la gente, porque a veces esto aburre un poco, ¿no? Pero no. No, pero no. Y nada, nos seguimos viendo por ahí. Nos seguiremos viendo, y vamos a hablar de más destinos, en un futuro, y vamos a intentar que la gente se anime, y que pierda un poco el miedo, y que lo hagamos todo con todos los pasos que tenemos que hacer, pero que, bueno, que lo hagamos ya con condiciones de seguridad, a todos los niveles, por supuesto. Para los clientes, y que todo se va bien. Por supuesto. Pues nada, David, nos entrepedimos ya, de la gente, que vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Y nos vemos, bueno, por la semana que viene otra vez, como cada semana, aquí en los directos de Tarno Viajes. Venga, que te veas. David, un planero. Gracias. 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 Gracias.